tenemos también ese material. Le tendríamos que agregarle los créditos en el inicio del programa porque está siempre, gracias Carlitos, te mando un abrazote enorme, mirá. Y ahora quien está del otro lado es un músico de nuestra República Argentina que va a estar regresando a la ciudad de Venado Tuerto afortunadamente porque la verdad que nos dejó, al menos a mí, para la oportunidad que tuve de verlo junto a otro gran músico, con muchas ganas de seguir disfrutándolo. Así que vamos a saludarlo y presta atención porque es una de las actividades que propone la agenda de este fin de semana en la ciudad de Venado Tuerto. Damián Lemes. Damián, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Damián. Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Saludando acá desde Guaychú. Bueno, acá estoy ansioso, estoy con un matecito, esperando que llegue el día del reencuentro, como bien decías, porque estuve hace un tiempito con Alejandro Valvis, nada más ni nada menos que mi gran maestro y amigo, y en esta ocasión voy a ir con mis canciones, Solito y mi alma. Excelente, porque nos dejaste con muchas ganas a todos. ¿Es la segunda vez que venís a Venado Tuerto en esta oportunidad o ya habías estado previamente también? Sí, no, ni siquiera había estado de paseo, no conocía, así que bueno, quedé maravillado. Con su gente también, porque viste que a veces el lugar o el paisaje es también la gente. Y bueno, lo que más recuerdo de Venado Tuerto es el trato que recibí, no solo en la sala ahí de conciertos, sino bueno, en el asadito previo y todos los contactos, los buenos amigos que me quedaron así. Damián, recién mencionabas, seguro muchos te conocerán, otros recién redescubriéndote o enterándose más de vos, mencionabas a Gualeguaychú, sos oriundo de esta localidad, ¿vivís allí? Sí, soy entrerriano y gualeguaychúense. Nací acá y ahora estoy viviendo nuevamente aquí. Estuve algunos años en Buenos Aires y sí, es donde resido actualmente. Y con respecto a tu parte musical, a tu obra, ¿cómo influye ser gualeguaychúense? ¿Lo dije bien? Uy, ¿qué hay cerquita? Puede ser gualeguaychúense o gualeguaychense. Ah, ahí está. Gualeguaychense, ahí está. Y los de Venado Tuerto, ¿cómo se dice? Venadense. Venadense. Venadense, ¿verdad qué lindo? Claro, ustedes mencionan directamente a la localidad de Gualeguay y le agregan el chense, digamos. Exacto. Gualeguaychúense, porque Gualeguay es otra localidad. Gualeguaychúense. Ahí está. Pero bueno, qué lindo ser de acá, ser del sur de la provincia de Entre Ríos. Bueno, acá estamos arrecostados al río Uruguay. Y viste que todo tiene que ver con todo. Ese encuentro con el maestro Valvis, por ejemplo, y el placer que me genera generar y cantar la música del otro lado del charco, es porque yo habito un Entre Ríos arrecostado contra el Uruguay, contra el río Uruguay y los vecinos de enfrente. Entonces habitamos un litoral con esa particularidad, muy emparentado con la costa uruguaya. Entonces mi música, en consecuencia, está bellamente condicionada, te diría, o salpicada por esta región. Es un litoral con algunos tintes río platense. Damián, y preguntarte en este caso, hasta llegar a la actualidad, ya vamos a ir recorriendo a través de las preguntas, ¿cómo se descubre Damián como músico? ¿Cuándo pasa eso? ¿Y cómo se construye también? Sí. Está buena la pregunta, porque viste que la clásica es que todos los músicos empiezan de muy chiquitos, que toda la vida hicieron esto. Y no es mi caso, ¿sabés? Sí estuve relacionado siempre con el arte, pero no con la música. Con la música empecé a los 16 años, por ahí. Pero de un chico yo jugaba intensamente a dibujar, a hacer carrozas con alambre, papel y engrudo, a mi gato lo hacía con barro de la calle, se hacían esculturas, pinté murales en la ciudad, en insertámenes estudiantiles. Y la música ahí estaba, siempre hubo una guitarra arriba de mi cama, porque en mi familia, mi mamá es profe de danza folclórica, y también tocó un poco de acordeón, guitarra, pero no se me había dado por ahí. Claro. Hasta que, bueno, aproximadamente a esa edad que te contaba, agarré el bajo y la guitarra medio a la vez, y no me animaba a cantar, mucho menos a componer. Eso lo hice a los 20 y pico, 20 y largos recién. Yo pensaba que iba a ser bajista, por ejemplo. Claro. Y, bueno, le empecé a encontrar el gustito a esto de soltar mi voz, y hoy canalizo todas esas inquietudes artísticas con la composición de canciones. Es lo que más me gusta hacer en la música. Claro. Pero parte de esta intención artística me llevó a estudiar arquitectura, porque soy arquitecto también. Entonces, esto del dibujo que te contaba, que me gustaba tanto, lo llevé a otra profesión, que es la de arquitecto. ¿Ejerciste, ejercés como arquitecto en esta vida que dedicás también a la música? ¿Cómo fusionás? ¿Hay un paralelismo? Sí, el ejerzo, tengo un socio acá en Gualeguaychú, pero está muy regulada la profesión, porque ejerzo, pero no de tiempo completo, porque la música hace varios años que ya es una profesión para mí, no es solo un hobby, como cuando arranqué. Entonces, estoy muy abocado a la profesión de músico, compositor, cantautor. Así que, bueno, es por eso que nos vamos a ver el viernes allí. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos de Damián Lemes? Como vos decías, empecé en mi adolescencia, no de tan chico, pero igual eras chico. ¿Y cómo se fue dando también ese fortalecimiento para llegar hoy, a estar con el maestro Balvis, a hacer una gira? Sí, yo toqué, de entrada me convocaron a tocar en un grupo de música latinoamericana, toqué 12 años en un grupo que se llamaba, porque ya no existe más, La Sincopada, con el que recorrimos, bueno, muchísimo, los grandes escenarios argentinos los pisamos a casi todos, y bueno, era bastante familiar y de amigos, cantaba con mi hermana, por ejemplo, Paulina, y después decidí emprender un camino solista, que me encanta la palabra camino y no como una carrera, que te están percibiendo, que hay que andar apurado. No, sentía ganas de, bueno, de explorar mi propia voz y mi propia forma de decir con el canto y con las canciones. Así que, bueno, en eso ando. Damián, ¿te has preparado desde lo académico o desde lo autodidacta con respecto a este camino que comenzás a transitar como solista y que, por supuesto, tiene como protagonista, más allá de los instrumentos, tu voz? Sí. Mirá, mi educación más formal es la de arquitecto. En la música siempre estudié con profes, estudié muchos años canto, estoy estudiando actualmente armonía desde el piano, pero estudié también con guitarristas, siempre tratando de formarme, pero no fui a una institución, siempre con profes y es, bueno, en este momento, por ejemplo, estoy tomando clases de armonía. Pero lo que más estudié, te podría decir, es el canto. Bien. Dijiste que como a los 30 ahí decidiste, me decís bien el dato si no era ese, ¿no es cierto? Que empezaste a descubrir esto del cantar, el atreverte y querer hacerlo. ¿Recordás que te hizo clic que antes no, por ejemplo? ¿Por qué llegaste hasta ahí en ese momento? Sí, yo no recuerdo exactamente cuándo, a qué edad, pero en aquel grupo que te contaba, la sincopada del grupo de música latinoamericana, empecé a hacer coros. Y la que cantaba era mi hermana y era la que estaba ahí al frente. Y no saben lo intimidante que es estar bien adelante, como entre el telón transparente ese que se cuenta, es como la quinta fachada, y la gente. Es muy intimidante. Y yo como estaba atrás, yo tocaba el bajo, estaba dos pasitos atrás. Esa distancia es como que se siente mucho más. Es justamente menos, te pone menos nervioso, porque la que estaba ahí, la que hablaba, la que cantaba era mi hermana. Entonces yo tocaba y empecé a tirar algunos coritos y animarme a cantar, pero no era lo que soy hoy, que soy como mi propio proyecto. Entonces, y ser artista es mucho más, en mi caso, que me gusta cantar, es mucho más que soltar la voz para cantar. Es cómo te parás, cómo mirás, cómo te dirigís a la gente, bueno, cómo hablás, por ejemplo, en esta entrevista. Entonces, eso de ser artista total, para mí es algo que nos lleva toda la vida aprenderlo, pero lo empecé a explorar a los 20 y largo, ¿no? Y te diría que a los 30, ya cuando decidí este camino solista, bueno, primero me costó muchísimo y después, bueno, me fui animando, porque ¿sabés qué? Es difícil de combinar el tecnicismo, o sea, estar pensando solamente en cantar afinado y la voz colocada y demás, con la soltura o el desparpajo de ser una persona que está en el escenario charlando con la gente, charlando con canciones o charlando de lo que sucede en el momento, por ejemplo, aprovechar esas particularidades y transformarlas en arte, ¿no? Bueno, es un combo, es mucho más que cantar esto de ser artista, así que todo eso lo he ido aprendiendo, es un oficio y lo sigo, lo sigo transitando, es algo que nos lleva a toda la vida, pero es maravilloso, cantar es algo hermoso. Para mí, cantar lo propio, te diría que es una especie de desnudez, digá lo que te digo, porque vos estás ahí solo con el mundo, solo con la gente, y encima si cantás lo propio es desnudar emociones. Por ejemplo, les cuento algo que me pasó antes de ayer, estuve tocando en Mendoza, San Luis y Córdoba. Ayer volví de tocar el Córdoba, pero en el toque de Mendoza, canté una canción que se la dediqué a mi papá, que está acá en Gualeguaychú, y no sé, solo de recordarlo, canté toda la canción llorando. Ah, claro. Pero es algo que me pasó ahí, digamos. No sé realmente qué fue lo que afloró ahí, pero está bueno dejarlo salir porque la gente percibe esas emociones más allá de la letra, de lo que dice la canción, es cómo te ve, cómo te escucha. Damián, quería preguntarte, primero, ¿cómo te encontramos en redes para ver tus canciones, tus composiciones, empezar a seguirte, tanto sea en YouTube o, bueno, vos dirás la plataforma que tiene que ver con lo netamente musical, además de tus redes sociales? Y, bueno, primero eso, por favor, porque si no, después, entonces llegamos ahí al entrevistado. Al Gualeguaychúense. Me falta ahí una parte. Yo te juro que mientras te escucho y voy pensando, y me acuerdo cómo disfruté la presentación en mi 927, sigo internamente practicando el Gualeguaychúense. Ahí va. Qué lindo que estuvo ese concierto, ¿eh? Yo lo recuerdo con mucho cariño porque fue parte de una gira inolvidable con el maestro Badalui que me dio su espacio. Porque viste que los grandes son realmente generosos, pero de verdad, no solamente adelante de ustedes, público, sino, bueno, toda la interna de la gira, de puertas adentro, es una persona que da consejo, una persona que te impulsa para crecer. Y, bueno, el toque ese de venado, todo eso me encantó. Me encanta poder volver ahora. Genial. Te cuento mis redes, entonces. Sí, por favor. Instagram, Damián, guión bajo, Lemes. Bien. Facebook es una página, una fanpage. Mi nombre es Damián Lemes, al igual que mi canal de YouTube. Damián Lemes, que de paso les cuento para que puedan husmear un poquito. Bien. En el canal de YouTube, el video más reciente, en realidad no está en el canal de YouTube, lo pueden googlear porque salió por otro sello discográfico. Está una canción justamente con Alejandro Balvis, una grabación de aquellas tiras. Una de las canciones que tocamos ahí en Venado Tuesco, ya están en todas las plataformas digitales junto al maestro y está en video. Así que la pueden usar. Y ahora sí, te quería preguntar, Damián, que me hables de tu repertorio. ¿Qué vas a compartir cuando vengas aquí nuevamente a la ciudad? Que por lo que veo, te ha conquistado mucho el público benadense, claramente. Sí, la verdad que sí. Y ya me están mal enseñando porque parece que están craneando un asadito. Seguramente, más con el productor que estás teniendo, que no lo vamos a mandar al frente, le vamos a mandar un saludo también, que nos permitió hacer esta nota con vos, pero les gusta el agazajo y demás, así que bienvenido sea. No, no me interesa. Es que solamente hay que cantar, es lo más fácil. Bueno, el repertorio tiene mucho de música litoraleña, pero como ya les digo, con la particularidad que es un litoral que yo conozco, el del sur entrerriano, ha recostado contra el río Uruguay. O sea que van a aparecer sonoridades del río de los pájaros, del litoral uruguayo, y por supuesto la música más entreverago en el río de la Plata y Montevideo. También va a aparecer algo que viene hacia lo latinoamericano. Es una canción que hice allí la vez pasada cuando abría las noches de Valdis. Por ejemplo, una canción que le hice a Mario Terán, quien fusiló al Che Guevara. Es una canción para reflexionar con otra mirada de aquello que pasó. Pero también canciones de preservación de nuestra flora y fauna silvestre, la preservación de los cursos de agua dulce, como el río Uruguay, que es donde yo aprendí a nadar, por ejemplo. Otras canciones para sonreír, por ejemplo, El dueño de la pelota, Cosas de barrio, que conocemos todos. Y por supuesto los grandes clásicos que de repente yo me transformo en guitarrista de la gente. La que canta es la gente y yo simplemente toco la guitarra. Así que bueno, va a haber de todo. ¿De qué se trata esta gira 2023 que afortunadamente tiene al sur provincial, particularmente a través de la ciudad de Venado Tuerto, ahí en cuenta? ¿Qué es esta gira 2023 que has craneado? ¿Cómo viene? ¿Cuándo inició? ¿Cómo continúa? No recuerdo bien cuándo inició, pero se trata de conciertos, de esto de salir más intensamente a los caminos. Yo toco un grupo también, pero he entrenado hace un tiempito esto de también defender mis canciones en solitario con mi voz y mi guitarra. Así que bueno, es una serie de conciertos que vengo haciendo en estos meses. Entonces, en Entre Ríos, en otras provincias, ya te digo, este fin de semana estuve en Mendoza, San Luis, en Córdoba. El que viene voy a visitarlos a ustedes. Sigo a, vuelvo a Entre Ríos y toco en Victoria. Después voy a cruzar el charco, voy a ir a Montevideo. Entonces, la gira 2023 se trata de eso, de salir más intensamente a los caminos en formaciones diversas, en solitario, dúo, trío o el quinteto, por ejemplo, para festivales, que es como toco habitualmente, con acordeón, violín, con trabajo y percusión. Ese es como mi grupo, mis canciones, en una sonoridad más, te diría, para plano más festival. Pero no es el caso de Venado Tuerto, que yo quiero que sea como una conversación. Y empecemos, que tratemos de ser la misma cosa, público y artista, como en Chamigano, que sea un embolleré sonoro ahí en esa sala preciosa, que me encantó como suena. No conozco otra ahí en Venado, pero me gustó muchísimo sonar ahí. Damián, por supuesto que con mi compañera May nos quedan muchas preguntas por hacerte, pero también queremos ser respetuosas porque nos advertiste que ha surgido también, obviamente, más compromisos aquí cercano en el tiempo. Así que hasta hoy aquí hemos llegado y desde ya deseamos poder volver a reencontrarte a través de la pantalla, a través de una entrevista, para que Damián Lemes nos siga contando qué sigue sucediendo, que seguramente se tratarán de muy buenas cuestiones y de avances en su camino musical, como lo definiste. Y desde ya también, bienvenido sea que pueda estar nuevamente Damián Lemes en Venado Tuerto. Así que antes de despedirte, si mi compañera Eli desde los controles, allí lo tenemos, el flyer en pantalla, para que vos, directamente la voz de Damián Lemes, nos extienda la invitación con el detalle que debemos considerar para este viernes, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Los espero entonces el próximo viernes, 15 de septiembre, a las 21 horas, en una sala hermosa ahí de Venado Tuerto, en la sala 1927. Las anticipadas están en CASEI 435. Muy bien. También hay compra online, en alfogo.com, y hay números de teléfonos para reservas. Así que bueno, simplemente los espero el próximo viernes, en Venado Tuerto, en la sala 1927. Genial. Aprovechamos a decir, mientras tenemos el flyer en pantalla, los dos números de contacto, para poder hacer la reserva de entradas aquí en Venado Tuerto, 3462-66-3492, o 3462-4164-46. Gracias Damián, hasta pronto, y bueno, hasta el viernes, en primer momento. Bueno, muchísimas gracias por esta charla, por esta conversa linda. Bueno, te digo bastante ansioso, más que otras veces, porque me gustó mucho estar allí. Nos vemos el viernes. Nos vemos. Gracias y te vamos a despedir con un aplauso, para que ya vayas sintiendo la calidez del público. Hasta pronto. Adiós. Chao. Así charlábamos, en este caso, con Damián Lemes, este músico de Guale. Sería Gualeguaychuense. Corre Gualeguaychuense. Y lo digo abriendo toda la boca. Claro, Gualeguaychuense. Ahí está, perfecto. Sí, muy bien, Renan. Que estuvo, en este caso, por primera vez, como él describía, en Venado Tuerto, junto al maestro Alejandro Balvis, músico uruguayo, que estuvo, no recuerdo con exactitud, en junio, me parece, que fue allá por el 20 de junio, parece fin de semana del día de la bandera, también estuvo presente en 1927 Multiespacio, donde la noche antes de aparecer en el escenario de 1927 Multiespacio, Alejandro Balvis estuvo presente Damián Lemes, que la verdad dejó boquiabiertos, sorprendidos y con ganas de disfrutar aún más de su música, a muchos de los que tuvimos la posibilidad de estar allí presente, así que buenísimo que regrese a Venado Tuerto, que también, como siempre decimos, valorar todas las propuestas venadenses, lo enriquecido que tiene la cultura local, regional, y también valorar a aquellos que eligen venir a Venado Tuerto a diferentes espacios a compartir, en este caso desde Entre Ríos. Claro, litoraleño le podemos decir también, ahí estamos. Desde el litoral a nuestro sur provincial, así que este viernes desde las 21, por supuesto, comenzando quizás un ratito después, y tal vez haya alguna sorpresa previa, la presentación de algún grupo bastante particular, que también hemos charlado aquí, en De la A a la Z con muy buena música, antes de que Damián Lemes aparezca en el escenario, y la oportunidad de disfrutarlo desde el formato Cena Show, así que esta posibilidad para el viernes a la noche en 1927 Multiespacio, Damián Lemes lo buscan en internet, en las redes sociales, en YouTube, para de esta forma poder enterarse de qué se trata, y también en las redes, va compartiendo un poco esto de las giras que va haciendo, con su compañera de vida, la mamá de sus hijas, y la verdad que también está muy bueno el mensaje, que va compartiendo de esta manera. Nosotros seguramente iremos a donde nos lleve el control, seguramente, así que... Que lo tiene Eli Prieto. Claro, pero quedate ahí porque todavía tenemos más para compartir con vos.